En el 8.30 ingresaron dos pacientes, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino, de 28 años de edad, con heridas de arma de fuego, ambos en el muslo derecho. El paciente de sexo masculino estable, sin lesiones óseas, afortunadamente para él no tiene lesiones graves. La paciente de sexo femenino sí tenía una lesión grave del fémur, con compromiso de la arteria y una pérdida de sangre que le provocó lo que nosotros denominamos shock hipovolémico, que requirió asistencia inmediata en el shock room, en este momento está siendo intervenida quirúrgicamente para estabilizar la fractura y el tratamiento de la lesión arterial que tiene. ¿Estas personas llegaron a través del servicio de emergencias, por sus propios medios? Llegaron traídos por un auto particular, aparentemente conocidos o familiares. La policía estaba notificada del hecho, por lo tanto también se acercó hasta la guardia del hospital municipal, bueno, están haciendo, digamos, toda la parte pericial y judicial. Doctor, ¿se sabe algo más allá de las lesiones del caso en sí? ¿Pudieron notificar, tener información? Lo único que sabemos es que aparentemente las lesiones fueron producidas por un tercero, igual no tenemos nosotros precisión sobre eso. Lo que sí es cierto es que sí, ambas personas tenían lesiones de arma de fuego, una con orificio de entrada y salida, la paciente de sexo femenino, el paciente de sexo masculino no tenía alojado el proyectil en el muslo. ¿La mujer está fuera de peligro o tiene riesgo de vida? La realidad es que el cuadro inicial era crítico por la pérdida de sangre, se pudo estabilizar, así que podemos decir que en este momento está estabilizada, controlada, pero son pacientes que pueden evolucionar con complicaciones que pueden alterar su pronóstico y hacer que su pronóstico de momento sea reservado. ¿Presentan algún otro tipo de heridas o solo las heridas de balas? No, solo lo que tenían eran heridas de arma de fuego, los dos estaban lúcidos y pudieron referirnos que no habían sido agredidos de ninguna otra forma.